Nacho, la gente es rico de Bucino, ¿vá? Marina Mariblás José de Bocsa José de Bocsa José de Bocsa Feliz Diel, amigo Ey, ey, ey Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar con tu allí Te di perdón, decir amor Yo se me equivocé y muy caro soy palma de tensión Amor, ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras que olvidas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo Tu apante de casa Sigues en mis sueños ¿por qué? Porque serás así Sí, 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 sí De la conmigo andous Quisiera que viena a volar hasta donde estás tú Quisiera respetar tanto a ti Te di perdón, decir amor Yo se me equivoqué y voy caro y estoy perdando mi traición Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas, aventuras tuyas Síguese mi sueño, síguese mi sueño Y tú, a pesar de todo, tu amor te venganza Síguese mi sueño, ¿por qué serás así? Síguese mi sueño, síguese mi sueño Y tú, a pesar de todo, tu amor te venganza Síguese mi sueño, ¿por qué serás así? Síguese mi sueño, 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 síguese mi sueño ¡Goncelo, Goncelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico, Mami! ¡Qué rico era el rumbo, abro eso! ¿Por qué, mi amor?